Vira, champaña, raquí El paradiso es aquí Gozar siempre la manse vez Y el día bueno que ves Compasear, repotrear La salud bien mirar Escarcer, es bovedad El hombre pensa que hay al esmalar Sin consentir, no hay jatir El hombre viene y nos invita al partir De ya los bienes también con hajes altos Llenos y hartos sin desear Y el que vive y buré por la hecha saltos Y en viviendo se va a desplenear De ya los bienes también con hajes altos Llenos y hartos sin desear Y el que vive y buré por la hecha saltos Y en viviendo se va a desplenear Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Vira, champaña, aquí El paradiso es aquí Cosar siempre la manse vez Y el día bueno que ves Compasear, repotrear La salud bien vida Escarcidad, es bovedad El hombre pensa que hay a resbalar Sin consentir, no hay jatir El hombre viene voz en vital partir De ya los bienes también con ajes altos Llenos y hartos, llenos y hartos Hechas altos Y en viviendo se va a desplanear Du, 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 du ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!